¡Suscríbete al canal! ¿Cómo andas? ¿Cómo andan chicos? Sorprendidas, contentos con esta receta El olorcito, ¿viste el aroma que tiene? Muy rico A pizza, a pizza, a pizza No, 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 que no se caiga Poncho pizza, receta viral Viral, Ana En todos lados, en Instagram En Facebook ¿Viste lo rico que es? Muy rico, súper fácil de hacer Pero es muy rico Muy rico, ¿viste? Es muy bueno ¿Qué necesitamos? Es muy fácil Así que si quieren, vamos a la plaquita Porque Ana, mientras Ana come Entonces yo le leo la plaquita Yo le leo la plaquita Está buenísimo Para esta pancho pizza 400 gramos de harina 20 de levadura fresca 4 cucharaditas de aceite 4 cucharaditas de aceite 1 cucharada de sal fina Agua tibia 1 paquete de salchichas Salsa de tomate Y muzarella ¿Cuántos nos alcanzan con estas cantidades? 12 O sea, cenando No, olvídate si son grandes Por eso uno Son bastante grandes Así que nos alcanzan 12 Ya están llenos 2, 3 No, yo creo que con 2 Sí Fácil que se llenan 4 o 5 se llenan O sea, para la cena de la de hoy Anda re bien Anda re bien Por ejemplo, para un cumpleaños Viste Locos los chicos O bueno, te cae Viste que te caen los chicos Hacer alguna guía Viste que ahora están a full Con Sí, los trabajos finales Los trabajos finales Y todo eso ¿Y qué les invitas a los chicos? Sí Me encanta Esto Me encanta Súper fácil Y bueno Si quieres empezamos Todas las cosas que encontramos en casa Y que además Exactamente Tenés siempre, viste Porque siempre haces una pisita Unos panchitos para salvarte Siempre se hace Y esto es Y esto es el mix Está buenísimo Pancho con la pizza Debo decir Que son Húmedos Esponjosos Sí, señora Súper, súper sabroso Es una delicia Sí, sí, sí Porque vos decís Pancho pizza Vente una pizza con No, no, no Es un sabor Rico, rico Me encanta Exactamente Contame Barbie Bueno, si quieres empezamos a hacer La básica Mása básica de pizza ¿Cómo es? La básica Es harina Le vamos a agregar Por los costados Una cucharada de sal fina Por los costados Le vamos a agregar En el medio La levadura Bien Levadura fresca Que ya hemos enseñado Cómo se hidrata Por los costados Para que no corte El efecto De la levadura Bien Le vamos a agregar Las cuatro cucharadas De aceite Perfecto Y le vamos a ir Agregando el agua tibia Bien Es así de fácil Esa es una masa Básica de pizza Esto me recuerda algo ¿Sabés a qué me recuerda? ¿A qué te recuerda? Hace un tiempo estuve de viaje Y comíamos Día por medio Las pizzas De una cadena Que se llama Domino Ay Cómo las No me digas Cómo las Amo Domino Domino Pizza Ajá Domino Pisa Así Venden unos rollitos De pizza Los pancitos de ajo ¿Lo has probado? Sí Sí Domino Domino Con el dip Ese que le hacen Yo era fan Yo era fan De Domino Y yo pensaba Es ese mismo sabor Sí El mismo sabor Así que Lo rico que son Esas pizzas de Nueva York Una locura No Y las grandes Uy Esas que tienen Una porción Más o menos así Son espectaculares Así que ya saben Hacen esta Y es ese sabor Bueno ya saben Sí Queda un poco Un yorkino Queda un poco lejos Pero bueno Acá más o menos Más o menos Más o menos Se hace Está buena Claro Pero son buenos Para que ellos vean Que son ricas Las pizzas Sí Las pizzas Esas de Nueva York Son muy buenas Sí Muy muy buenas Bien Esto es Amasamos Amasar La masa básica Bien Es harina Es sal Es levadura Es aceite Y es agua Perfecto Nada más Amasamos bien Esas harinas Con levaduras Es lo mismo Sí También sirve Y no me gusta Mucho Pero este sirve Sí Sí Como que zafa Digamos Como que zafa Exactamente Tanto no te crece No te crece tanto La masa Me ha pasado Que no te crece tanto Te queda bajita Tiene otra hora No es igual No es igual Madre Ah no he visto esa Es un poco mejor ¿Sí? Sí Ah no he visto esa Pero nunca tanto Como la real No hay como hacerla en casa Viste que es re fácil Aparte Y aparte Si querés echarle Claro Si querés echarle Ají Sí Si querés echarle ¿Qué más de cato? Ya tenía ganas Tenía ganas Orégano La variante de cato ¿Cuál sería? A ver Orégano Orégano ¿Qué más? ¿Ajo? Ya hemos estado hablando No estaba hablando Eh Queso Queso Más queso Pero tiene queso No, no, no Pero el otro El rallado No sabés lo que queda ¿Lo que es por? ¿O nada que ver con la salchicha? ¿Sabés que le? No, que le mete un poco de Porque es muy fuerte Sí, sí Con la salchicha no pega No, no, no Me parece que no pega mucho No, estaba pensando en una salchicha parrillera Una salchicha parrillera Una salchicha parrillera Una bomba ¿Sabés? Choripiza Choripiza le mandamos Es una buena Es una buena Es una buena Es muy buena Muy buena Bueno, vos sabías Barbie Que el choripán argentino Sí Salió primero Como el pancho Como el hot dog Ah, mirá Es que es lo más Es lo más Es muy rico Obviamente una variante Pero fue elegido el más rico del mundo Mirá que bien Me encantó Así que podría ser Es muy rico Claro Un choripiza Bueno, cuando hemos amasado nuestra masa Sí Bastantito Estoy un poco como agitada Falta un poco Falta un poco Falta Bueno Bien Vamos a dejarla que leve ¿Cuánto? Una hora Esto es con paciencia Mínimo una hora Una hora y media Bien Porque tiene que estar, viste Bien esponjosa Bien Bien alta Cuando está Que acá vamos a hacer Como que ya está todo listo Bien Como que ya pasó esa hora Hacemos de cuenta que esperamos Hacemos de cuenta que ya estuvimos una hora Bueno Levó Vamos a bollar Bollitos de aproximadamente 60 gramos No le sacamos el aire, nada Exacto Le sacamos el aire Sí Y bollamos Bien Unos bollitos de aproximadamente 60 gramos 50, 60 gramos Bien Muy chiquititos, así Y si ven que es mucho menos, entonces Más o menos Vamos a agarrar el paquete de salchicha Lo cortamos al medio Bien O sea que serían 12, no 6 Bien Ya tenemos nuestro bollito Sí Vamos a como a dividirla Ahí me están viendo bien Muy bien Perfecto Dividimos En el medio le vamos a poner la mitad de la salchicha Bien Entra perfecto Entra perfecto, ¿no? Vamos a dejarla en una placa ¿Viste? Como un mini panchito Vamos a dejarla en la placa Bien Que leve otra vez Ajá ¿Cuánto? Unos 10 minutitos, 15 Bien Vamos a meterlo en el horno Horno 180, 200 grados Por aproximadamente 10 minutitos Sí Esto, así solo Sin nada Sin nada, sin salsa, sin nada 10 minutitos Bien En un horno 180, 200 grados Bien Lo metemos Lo sacamos Sí Vamos a hacer que ya está Que lo hemos sacado, ¿no? Vamos a ponerle Cuando lo sacamos del horno Vamos a ponerle la salsita por arriba ¿Cómo esta salsa que has hecho es especial? Es una salsita que tiene orégano, ají, aceite Un chiquitito de sal Pero y la base que es puré de tomate Claro Claro, como un sal riquísimo No, sí, espectacular Un ajito puede ser También También Que el Cato le gusta todo Le gusta bien, bien sabrosito ¿Cuándo lo vas a invitar a comer? Claro Antes del fin Che, estamos ahí Falta muy poco Me parece que estamos ahí Sí, estamos faltando Sí, me parece No sé, mira Yo no le creo mucho Pero bueno, no digamos nada Bueno Cuando le hemos puesto la salsa Sí Le ponemos el queso Muzarela O queso el que uno tenga Bien Porque acá no hay que ponerse El que uno tenga Se lo ponemos por arriba Y yo le he rallado un poquito de queso Arriba Qué rico Parmesano Parmesano O el sardo También Y lo metemos al horno que se gratina Se derrite y se gratina Horno 200 Aproximadamente 3 minutitos 4 Cuando vemos que ya se derritió Lo sacamos y le ponemos un poquitito de orégano Me encanta Y nada más Nada más Y ya tenés la cena Me encanta Y es espectacular Porque te queda esponjoso Y te queda riquísimo Entonces Repetimos Cuando hemos hecho el bollito De pan De masa Doblamos en el medio Porque esto quiero que quede bien claro Sí, porque después Viste, te preguntan Y te dicen ¿Y cómo era Barbie? Bueno Hacemos el bollito Lo partimos al medio Le metemos la salchichita Y en eso Y acá lo llevamos a un horno 180 grados Diez minutos Diez minutitos Cuando lo hemos sacado Sí Cuando lo hemos sacado Le ponemos La salsa Y el quesito Y lo mandamos otra vez A que A que se funda Y listo Ya está Si es rico Frío Imagínate lo que debe ser Calentito Esta mañana Esta mañana Cuando hice esto Viste que uno dice Tengo que probar Para ver qué tal ¿Te comiste alguno? Me comí ¿Te comisteisisis Para que no se lo coman los chicos? Pequechino No, no Si estaban al salto A los niños Niños Apenen por favor Bueno Hoy se los haces de cena Sí Se los hago de cena Sí porque está re fácil Aparte Y es muy rico Háganlo Porque es muy rico Recomendadísimo ¿Qué se necesita? Repitamos los ingredientes Para el despistado Receta Esa Saquen fotos Dale Por favor Saquen fotitos Para esto Pancho pizza 400 gramos de harina 20 gramos de levadura fresca 4 cucharadas de aceite 1 cucharada de sal fina Agua de tibia Un paquete de salchichas Salsa de tomate Y muzarella O el queso que tengan El queso que sea Mauri Hoy no podemos hacerle probar A Cato y a Hugo Porque está como complicado El tema de las cámaras Se van a cruzar Así que vas a ser el encargado Por favor No, mirá Mauri Mauricio se Le hacés también a la cámara Mauri Mirá Le hace a todo Se inmoló Y dijo Bueno, voy a la cámara Me hiciste desaparecer Ahí está Ahí está Ahí va No me saqué de poco Mauricio A ver Ahí, ahí, ahí Ahí Despacito Voy lento Uno más Ahí Ahí Muy bien Muy bien Vamos Mauricio Muy bien Cato Pero así con todo Con la salchicha Con todo Cosa que se sienta el gustito Te está tapando la cámara Cato Y no tenemos un camaror Claro A ver A ver ahí Esponjocitos ¿Viste lo que son? Buenísimo ¿Qué me decís? Guau Mirá Se está haciendo un zoom Un plan Mirá Primer plan Contratado Mauricio Criminal Criminal Muy bien Criminal Criminal Ahora Cato Entonces ¿Capturá este momento? Pasamos la prueba Vamos a la cámara Número 2 Mirá que bien Mauricio Para todo Pero y si el tipo ha sido misionero Cartero Pegaba carteles Afiches de los políticos Mirá No lo tenía Ah mirá No lo tenía De toda la cancha Muy bien Y mirá Y acá Hace cámara Muy bien Muy bien A ver A ver Mauricio Que hace rato estaba diciendo A ver qué tal Buenísimo ¿No? Está genial Está genial Criminal Buenísimo Genial Y fáciles de hacer Fantástico Súper fácil Para la cena de esta noche Por favor Ya saben Aprobadísima Barbie Me encantó Me encantó Receta viral de TikTok Viste que Sí Que todo el mundo por ahí se pone Y bueno dije La tengo que llevar Y la tengo que hacer Para que ustedes aprendan a hacerla Es muy fácil Y es rica En serio Así que se la recontra Recomiendo Muchas gracias Barbie Gracias a ustedes Y además de hacer estas delicias Barbie hace unas tortas De ensueño Ustedes ya saben Pero siempre está bueno Tener el dato a mano Así que yo se los comparto Tortas infantiles De la temática que quieras De la granja De Pocoyo De De Mira mi hijo Tuvo La idea de Hacerse el cumplea De Mr. Beast Bueno Anda en contra Cotillo No, no, no Bien Porque entré Y digo Googleé Porque yo no tenía idea Quién era Pero es un genio el tipo ¿Viste? Es muy buen 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 Tipo Está buenísimo Muy bien Es un millonario La verdad Me quedé la No sé si era millonario al principio Pero tiene 20 Pero dice que tiene mucha plata Millonario que hace retos Y le regala plata a la gente Sí, sí, eso vi Eso vi Muy bien Barbie le hizo la torta De esa temática Sí, le hicimos eso La torta que vos quieras Barbie es especialista En torta de boda Pero la que vos quieras Ella la hace Te dejo los teléfonos Mira, ahí En pantalla En pantalla Le sacaste una foto A la pantalla Para tener el dato Siempre a mano Hacé tu pedido Con tiempo Siempre lo decimos Porque tiene mucho trabajo Con nosotros Con tiempo Nos tienen que alimentar Así que tiene mucho trabajo Claro, tengo que alimentar A todos ustedes Exacto Barbie, una genialidad La receta de hoy Muchas gracias Me encantó Gracias Yo voy a seguir comiendo Mientras Mauri Nos lee algunos mensajitos Que seguro que están llegando Está para esto Un mate Qué rico Eso está para un mate Y dice, hola chicos Viéndolos Mientras los acompaño Mateando Dice Mi compañía de todos los días Quiero participar Soy Vivi Mis tres últimas 821 Otro mensajito más Dale Mirá porque hay millones De mensajes Así que vamos a leer Los primeros que han llegado Para ir compartiendo Muy bueno el programa Los felicito Quería aportar sobre las farmacias Dice Soy Angaco Y farmacia Aguilera Aumentó los medicamentos El 300% ¿Quién controla eso? Siempre dé contado Es una vergüenza Dice Hola para participar Sintac Soy Celia Cintia 018 Yo recién llegando A ir a buscar A mi hijo de la escuela Y por merendar Mientras los veo Mirá lo bien que le vendrían Estos salchipanchos Riquísimo Yo le mando un saludo Nos está viendo Gerardo Riveros Que es ahí en Dos Asequias El bombero de Dos Asequias Ah mirá Que nos está viendo con Rita Así que le mando un saludo a ambos Un saludo muy grande Mauri Ya seguimos leyendo un mensaje Pero tengo que pasarte un chivito Porque si vos Tenés algún festejo cerca Tenés que darte una vuelta Por Cotillón Y repostería un poco loco Donde Barbie compra Los insumos Para todas sus recetas Acá En Yo Cocino Siempre utilizamos Nuestros insumos Y también Todo lo que necesitamos Para cualquier festejo Porque tienen lo último Lo último en Cotillón El motivo Que tu hijo busque Viste que ahora está muy de moda Fortnite Tienen todo Los banderines Los vasos Los platos Los toppers Para la torta Tienen absolutamente todo Y la temática Que busques Seguro la tienen Así que date una vuelta Si tenés algún festejo Tenés que darte una vuelta Por Cotillón Y repostería un poco loco Que está ubicado en Casa de Mendoza Pasado Libertador O bien Tú me haces las redes sociales Porque siempre tienen sorteos Promociones Lo buscas en las redes sociales Como Cotillón Un poco loco Mirá Para los que trabajan En repostería Se vuelven locos En este local Me parece que yo Mauri Hago una cosa Una vez al año Y me compro todas estas cosas Por si acaso Todo es riquísimo Me encanta Así que ya saben ¿Tenemos un par más de mensajes Mauri? Bueno Mirá Esto es verdad Dice Hola chicos Soy celiaca Y hace mucho tiempo Que no como algo diferente Siempre arroz Ya que es muy caro Soy Mara 381 Bueno Mara Hoy ojalá tengas suerte Y pruebes algo De muy sintáctico Hacen unas cosas deliciosas Bien Y este Yo creo que este mensaje Lo mandó por lo que dijimos Que necesitamos cariño Necesitamos amor Necesitamos que Nos compren con el mensaje Sí Totalmente Yo creo Hola 672 Me encanta El Blue Label ¿En serio? A esta altura del año En serio Es lo único Que nos pueden mandar Pero ni siquiera el nombre ¿No? Ni Afuera Es el mensaje Afuera O sea Me encanta que estén del otro lado Pero viste A mí me suena que dicen Se pone el despertador Mándan el mensaje Sigue durmiendo No sé si nos está viendo Algo más Un poquito Un poquito más necesitamos Bueno Mirá esta belleza A ver Mirá Fotito ¿Podemos mostrar ahí la foto? ¿Qué será? Este va con foto Mirá lo que es eso ¡Ay! ¿Qué es una paisana? Divina Mirá que preciosa ¿Quién es? Y dice Hola buenas tardes Paula y Mauricio Soy celíaca Desde hace 10 años Hoy me toca verlos trabajando Soy Ivana 078 Así mi nieta iba a su fiesta De la tradición Mirá que bonita Divina Hermosa Un saludo grande Y está participando obviamente Y acá si nos quieren comprar Mirá Mirá lo que es ¿Qué son? ¿Tapitas? Maicenitas ¿Están haciendo maicenitas? Hola Muy bello los dos Haciendo maicenitas Para el cumple de mi hija Participo por algún premio Soy Violeta de Rawson 4.15 Muy bien Violeta Estás participando ¿Cómo? Mañana es tu cumple Violeta puede traernos maicenitas Qué rico ¿no? Sí Mira Qué delicia Cumple el junio Pero igual alguien Algún evento Podemos inventar El día de la tradición Ya fue El 10 El 10 Acá otro mensaje El 10 Estoy como Es que Sí Estoy como Yo los veo desde Causete Sí Soy Claudio Arroyo Hermoso programa Los veo todas las tardes Saludos Y nos mandan las fotitos Estoy cosiendo Haciendo una servilleta Mira qué bien ¿Qué tal Claudio? Trabajando mientras ve la tele Nos vamos a un corte Ya seguimos leyendo Algunos de sus mensajitos Pero en el próximo bloque Vamos a hablar de ciberbullying Y cómo Este es bullying ¿no? Pero que se vea Crescentado por el poder De las redes sociales Del video En la actualidad Vamos a hablar Y como disparador Les vamos a contar El primer caso De ciberbullying Que se dio hace 20 años Pero que no paró ¿No? No es algo que pasó Hace 20 años Y que aprendimos como sociedad Y que pudimos frenarlo Y que los papás Estamos empapadísimos Y tenemos un montón De herramientas Hace 20 años Empezó Pero no dejó De crecer Y tenemos muchos chicos Muchas veces Con las vidas Arruinadas Y parece exagerado Pero en realidad No lo es Y para nada lo es Por esa razón Es necesario que papás Docentes Los adultos Contemos con las herramientas Necesarias Para darnos cuenta Cuando está sucediendo Y poder frenarlo Al menos desde nuestra casa Vamos a hacer muchísimo ¿No? En el próximo bloque Vamos a estar hablando Con la licenciada Mariela Sierra Y aprendiendo un poquito Sobre este flagelo Que desde hace 20 años Lo tenemos Y que no ha dejado de crecer Corte y ya volve La copa y el vino Tú y yo Vamos juntos Desde que nos vimos Subimos Bajamos Lloramos Reímos Y es que contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!